VIDEA NOTICIAS INFORMA 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 LA INSTITUCCIÓN CIVIL CESIONÓ CON TODAS LAS CORPORACIONES E INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DEL MISMO PARA MANTENER LA REUNIÓN PERMANENTE DE ESTA MANERA INFORMÓ QUE AL DÍA DE HOY EL REPORTE EMITIDO EN BASE DE MONITOREO DIARIO ES EL SIGUIENTE LA PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA SE ENCUENTRA A SU NIVEL POR LO ANTERIOR DE MANERA PREVENTIVA SE LLEVA A CABO EL DESFOGUE DE LA MISMA CONTROLADA A TRAVÉS DE UN ARROYO QUE PASA POR LA COMUNIDAD DE LOS GUAJES SIN PRESENTAR HASTA HOY ALGÚN RIESGO EL BORDO LOS COYOTES SE ENCUENTRA A UN 80% DE SU CAPACIDAD POR LO QUE SE PUSO EN COMUNICACIÓN CON LOS INTEGRANTES DEL DISTRITO DE RIEGOL DE LA PIEDAD PARA QUE JUNTOS PUEDAN REVISAR EL DESFOGUE CORRESPONDIENTE LA PRESA DE TICUITACO ESTÁ AL 85% PERO YA SE ENCUENTRA VERTIENDO DE MANERA CONTROLADA LO MISMO QUE LA PRESA DE PAREDONES LA RECOMENDACIÓN A TODA LA POBLACIÓN ES NO TIRAR BASURA EN LAS CALLES BORDOS, ARROYOS, PRESAS Y EL RÍO PARA EVITAR TAPONEAMIENTOS DURANTE ESTE PERÍODO DE LLUVIAS CIUDADANÍA Y AUTORIDADES CIUDADANÍA Y AUTORIDADES DEBEMOS PONER LA PARTE QUE NOS CORRESPONDE PARA GENERAR LAS CONDICIONES DE DESARROLLO EN MICHOACÁN ASÍ LO SEÑALÓ EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL SILVANO Aureoles Conejo AL ASISTIR AL SEGUNDO INFORME DE LABORES DEL DIPUTADO LOCAL POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL WILFRIDO LÁZARO MEDINA LUEGO DE QUE EL LEGISLADOR LOCAL QUIEN ACTUALMENTE PRESIDE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD EN LA 73A LEGISLATURA PRESENTE EL TRABAJO REALIZADO DURANTE ESTE SEGUNDO AÑO EL MANDATARIO ESTATAL EXPRESÓ QUE EL INFORME SIN DUDA REFLEJA LA CONDICIÓN PLURAL DE LA SOCIEDAD MICHOACANA Y ESA PLURALIDAD SE REFLEJA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE IGUAL MANERA CONSIDERÓ QUE DEBE PREVALECER LA MADURA ESPOLÍTICA, LA APERTURA LA RESPONSABILIDAD HACIA LA ENTIDAD POR ENCIMA DE CUALQUIER INTERÉS SE DEBE ENTEPONER EL BIEN COMÚN A FAVOR DE LOS CIUDADANOS RECONOCIÓ QUE EL ESTADO ENFRENTA RETOS SIN EMBARGO SE DIJO SEGURO QUE SE VENCERÁ SOMOS MUCHOS LOS QUE QUEREMOS QUE LE VAYA BIEN A MICHOACÁN ASPECTO DE QUE APUNTÓ TODOS DEBEMOS PONER LA PARTE QUE NOS TOCA PARA SER MÁS GRANDE NUESTRO ESTADO APUNTÓ QUE EJES FUNDAMENTALES COMO LA SEGURIDAD PÚBLICA, FINANZAS, EDUCACIÓN Y SALUD NO DEBEN DEJARSE DE LADO NO OBSTANTE ASEGURÓ QUE A LO LARGO DE ESTOS DOS AÑOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL DICHOS RUBROS PRESENTAN RESULTADOS POSITIVOS ANTE EL ARRANQUE DEL PROCESO ELECTORAL EL CUAL INICIA ESTE VIERNES Aureoles CONEJO SE DIJO CONFIADO DE QUE QUIENES PARTICIPEN ACTUARÁN CON MUCHA RESPONSABILIDAD Aureoles CONEJO CELEBRÓ LA COORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL PODER EJECUTIVO JUDICIAL Y LEGISLATIVO LO QUE HA PERMITIDO CONSTRUIR LAS BASES DE DESARROLLO Y BIENESTAR PARA LOS MICHOACANOS EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES 2017 EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL SILVAN Aureoles CONEJO DECLARÓ EN CESIÓN PERMANENTE A ESTE ÓRGANO PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ATENDER CON OPORTUNIDAD CUALQUIER CONTINGENCIA QUE SE PRESENTE Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS Y LOS MICHOACANOS Aureoles CONEJO RECONOCIÓ LA ESTRECHA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN QUE HA CARACTERIZADO AL TRABAJO DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES PARA ATENDER CON OPORTUNIDAD LOS INCIDENTES DE LOS ÚLTIMOS DÍAS DERIVADOS DE LAS FUERTES LLUVIAS REGISTADAS EN TERRITORIO ESTATAL El jefe del ejecutivo estatal insistió a los funcionarios agilizar las labores de cuantificación de daños para estar en condiciones de gestionar en caso de ser necesario los recursos del Fondo de Desastres Naturales y brindar la ayuda requerida a los michoacanos afectados El gobernador de Michoacán, Silván Aureoles Conejo, asistió como invitado especial al primer informe de labores del titular del ejecutivo de Zacatecas Alejandro Telo Cristerna Aureoles Conejo reconoció la disposición que ha mostrado su homólogo zacatecano para trabajar en conjunto los temas que conciernen a ambas entidades como parte de la región centro-occidente sobre todo en lo referente a temas de seguridad, educativos y de infraestructura por lo que se pronunció por seguir colaborando con las y los gobernadores de las diversas entidades independientemente de filiaciones partidistas video noticias informó Gracias por ver el video.